Ahora que ya realizaste tu reserva, puedes comenzar a preparar tus actividades. La Comuna de Opinto te ofrece una serie de atractivos turísticos para visitar, como fumarolas, cascada rucapirén, changrilá, bosque encantado, mirador las trancas, parque las turbinas, el salto de los pellines, gruta del pangue, sendero el regalo y muchas más. Para cualquier duda o información que necesites, no dudes en contactarnos.